Ya te lo había adelantado, 6 de la tarde con 4 minutos en la radio de los dos. Y esta tarde tenemos un invitado de lujo, aquí nos acompaña un artista que con solo 24 años tiene 6 millones de auditores mensuales en Spotify, fue nombrado ciudadano ilustre de su natal Punta Arenas y el single que escuchamos en este momento, No Cooperamos, fue número 1 en YouTube Chile a solo horas de su lanzamiento contando más de 100.000 reproducciones. Un gusto tenerte aquí con nosotras Pailita conversando de tu nuevo disco de la zona más extrema, bienvenido. ¿Cómo estáis? Bien, bien, gracias por la invitación. Bueno, nos alegramos mucho de tenerte acá. Muchas gracias. Eres muy buena onda, debo decirlo. Gracias. Sí, te lo digo así, en vivo y en directo. Pailita, ¿qué te inspiró a hacer este nuevo disco? Porque además vimos que hiciste 12 canciones y las 12 canciones tienen video, más apega. Sí, y si tratamos de hacerle visualizer a todos los videos, no quería soltarlo así como una imagen nomás. Claro. Quería que tenga así como su interacción con la gente, aparte igual, de modelo que hicimos a la MAFE. Ah, me encanta la MAFE. Sí, y de pana, porque le he entró a trabajar con ella, nos apañó ahí, hacía un frío, fue con su madre y con la tía, así nos apañaron de pana. ¿Dónde grabaron? Grabamos en el cajón. Ah, ya, en el cajón del MAFE. O sea, grabaron en la zona más extrema. No, porque no estaban las condiciones como para ir hasta Punta Arena. Obvio. No imagino. Justo, aparte estamos contra el tiempo, porque justo como tuvimos un show para las fiestas patrias, como que se nos atrasó todo. Había que trabajar, obvio. Enviamos el disco casi a fines de septiembre a distribución y todo eso, así que... O sea, todo muy rápido. Sí, ¿no? Grabé los videos el lunes, grabé los visualizer en el cajón, el martes grabé el buscándola. No, el miércoles grabé el buscándola y ya el jueves salió el disco. Qué bacán, ¿algún ritmo? Sí, ahí con los cabros editando los videos. Oye, y también vimos que tu nuevo álbum tiene colaboraciones con artistas chilenos, CRIMJ, Pablo Chile, pero también tienes colaboraciones con Justin Quiles. Y escuché por ahí, cuando estabas haciendo la entrevista para Digital, que hiciste tres temas con él, pero solo uno quedó. ¿Nos puedes contar un poquito de qué se trataban los que no salieron? Era uno de Amor igual, igual podría mostrarlo. Ah, ¿a qué le dicen? Tú JJ, hermano, y en mí se queríamos tres. No, no, no. No, pero sí, eran como puro amor en todo caso. Había uno que era como un trap, era como puro trap. Ya. Sí, pero no eran como amor alegre. O sea que... Una situación buena. ¿Cuál eres romanticón? Sí, eres romanticón. Es que igual pasé algo con Justin Quiles, igual como que ese es el mood del... Sí, ¿y qué se siente colaborar con él? Lo escuchabas cuando hace 10 años decías. Sí, pues ahí subió un TikTok ahí que explicaba así como que cuando iba a la disco, bueno, a los 14 años, una vez entraba con carnet falso, me acuerdo, en la disco. Como así al carnet, el compañero ahí para atrás. El hermano. Sí, pues, y ahí uno vacilaba sus temas, pues en ese momento ya Justin Quiles estaba full prime, fue como cuando empezó como a subir así y todas las canciones estaban full pegadas. Y yo en ese momento estaba pegada así con esa canción de Mami, tú dime si esta noche quiero estar conmigo, que es esta noche. Sí, qué bacán. Y como que yo siento como que esa canción igual marcó así como algo como en mí en esa generación, porque estaba full pegada así, lo andamos escuchando todo el día. Imagínate el día de mañana yo sin saber de qué me iba a pasar esto y que iba a colaborar con él, es increíble. Y así con la mayoría de los artistas, como Juan Caproblematic también que lo escucha full ahí en Punta Arenas igual. Me encanta. La mayoría de los artistas es una locura hasta el día de hoy, como que con los muchachos lo conversamos y vuelto a asimilarlo. O sea, es que tu vida, 180 grados, siento que ahora recién estábamos hablando de que si queríais ser cantante siquiera y ahora teníais esta vida increíble. Y de hecho ahora vamos a escuchar una canción que tuvo como un vuelco así como medio inesperado y que hasta Dua Lipa lo bailó. ¿Qué me dais de eso? Una locura, el ultra solo. Sí, no, cuático. Yo lo vi, yo como mi país, mi país es Chile. Sí, no, loco, loco. Fue una colaboración linda esa que hicimos con el Poli y después salió el Remix que fue con La Paloma y Faye y Telayeto. Y subió más todavía, no, increíble. Uno no se espera esas cosas. Me encanta. Celebremos entonces junto a Pailita. Escuchamos Ultra Solo con Polima West Coast en la radio de los dos. 6 con 12 minutos. Estamos conversando junto a Pailita aquí en la radio de los dos. Pailita, ya estábamos revisando algunos de los logros que ya tiene tu álbum nuevo de la zona más extrema. Número uno en top álbumes de Apple Music. ¿Cómo se siente ver esta llegada al público de tu música? Increíble. Te juro que yo creo que el disco superó las expectativas que tenía, porque igual yo tenía mucho miedo, estaba súper nervioso. No te voy a mentir que estaba ultra nervioso porque igual son hartas canciones y canciones que a veces tú te asís tan como fanático de una y no le va tan bien. Pensé que le di bien esta y le va bien a otra. Y escuático, o algunas que sentí así como que le metí más tiempo que otras, pero superó las expectativas, le fue increíble. Qué bueno, nos alegramos mucho. Nos cooperamos hasta uno en YouTube, buscándole hasta dos, en tendencia con el Pablo y desnúdate con Juanca hasta tres, están así parejitas, uno, dos y tres, en tendencia. ¡Oh, ay, increíble! Sí, de pana, sí. Gracias a Dios le fue de pana. Maravilloso. ¿Estás orgulloso? Sí, pues, feliz. Pues uno ya como que así como... ¡Claro! Por fin nació la guagua. Valió la pena, sí, todas las trastornos, ya, así, todo el estrés. No valió la pena totalmente. Oye, mira, desde acá, desde Instagram, en el live, nos pregunta Fe y Vania, nos pregunta, ¿cuáles son tus planes futuros en cuanto a shows? ¿Y has pensado, por ejemplo, un show así, solista, en el Festival de Viña, por ejemplo? Puchas, es que no nos han llamado. Estaría bueno, pero... ¡Llamen! ¡Llamen! No, no, no están obligados a llamar. Es lo que pide la gente. Yo creo que el año que me pidieron harto fue el 2022. ¿Pero tus fanáticas te pedían? No, fue una locura. Yo vi harto, harto como en eso el tema del Twitter. Así que incluso estuve como, después de la Teletón, estuve como tres días en tendencia de Pailita Viña. Después de que canté ahí en el Nacional, me acuerdo, en la Teletón. Pero no, no, no pasó nada. Pero, no sé, el día de mañana, quién sabe, ojalá, estaría bueno. ¿Hay algún móvil en la puerta? Movistar Arena, de repente. Sí, bueno, no, eso bien. Estamos ahí conversando con el equipo. El año pasado hicimos dos Movistar Arena, po. Sí, po, que fue increíble. Y con la gira así, estuvieron todos llenos. Ahora estamos pensando con el tema del disco, cómo les fue bien. Estamos ahí en mente, no quiero decir nada todavía, hay que se dejen sorprendernos más. Pero Pailita sonríe, sonríe por acá. Sonríe, le brillan los ojitos. Es que también nos hemos sentado ahí con el JP a hablar nada, a proponer nada. Aparte que ya este año ya no creo que haya algo así como grande, porque ya la fecha del Movistar está tan agotada, así que ya habría que vencer en el otro año. Pero, no sé, una gira por ahí puede ser. Mira, una gira. Tenís que ir a todo Chile, eso tenés que hacer. Sí, vos, sí. Era toda tu fanática. Sí, tratar de lo otro. Hicimos una gira el año pasado, pero fuimos a ocho ciudades. Y faltaron, pues yo siento que faltaron. Yo quería hacer todo Chile, pero había en Benium que no tenían en la fecha. O había en Benium que no estaban disponibles, ¿no? ¿Ahí? Ah, por la antena. La disculpa. Había en Benium que no tenían fecha, otros que no estaban disponibles, y por eso no pudimos lograrla en todas las ciudades. Una placita. Ajá, tú parás en una plaza. Sí, sí. Mira, yo creo que llega la gente sí o sí. Bueno, te habían preguntado por la gira nacional. Tus fanáticas acá en nuestro Instagram Live. Aprovechemos de mandarle un saludito por ahí a las chiquillas. Hola, hola. Oye, y te agradecemos un montón tu visita a los estudios de FB2. Gracias a usted. Todo el éxito para ti. Vamos a estar atentos a tus otros logros. Y queremos nuestra invitación cuando sea el Modestral. Sí, pues. Ahí vamos a ir. Sí, pues así obviamente van a tener su entrada. Gracias a usted por la invitación. Su VIP en el camarín. Ah. Sí, sí. Ah, los voy a traer. Sí, pues tienen que andar así haciéndole sus preguntas a los muchachos. Y claro, van a estar ahí más que seguros. Muchas gracias, Pailita. Y ahora nos quedamos con lo más reciente tuyo. ¿Y por qué no lo presentas tú? Vamos a escuchar Cinturita. 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 Listo. Bueno, primero que todo agradecerle a la radio aquí, FEME, los dos, por haberme invitado a darme el espacio aquí de hablar del disco. Muchas gracias por la simpatía, chicas. A todo el equipo de trabajo que está ahí también. Y gracias a la gente que está escuchando el disco. Estamos uno en Apple Music y los temas le están yendo de pana. Así que muy agradecido a todos los fanáticos y a todos los que están apoyando de pana. Y eso, los dejo aquí escuchando Cinturita con Justin Kille. Un saludo ahí a mi sangre. Bendiciones, mi hermano.